Y ya estamos, y ya estamos en este segmento que me encanta, que es la cocina de sal en sol con mi queridísima Ingrid. ¿Qué nos tienes preparado? Algo delicioso. Guaraches, pero normalmente los guaraches son con tortilla. Hoy los hacemos con nopal gratinados y con longaniza. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Qué necesitamos? Invitadasas de lujo. Prepárense sus cubiertos. Aquí estamos atentas. ¿Ustedes les gustan los nopales? Me encanta. Perfecto. Ahora, le podemos cambiar el ritmo. Podremos decir, en vez de guarache, lo agarran como tajas. Ah, también. Sí, yo pensé que le iban a poner los nopales así en rajitas. No, es la base. Va a ser la base. Entonces va a quedar rico. El guardia de tortilla va el nopal. Exacto. Yo ya tengo un sartén que previamente ya calenté y voy a poner un poquito de aceite en todo nuestro sartén. Ok. Súper importante que pongan previamente el sartén a calentar. Entonces vamos a asarlo y dorarlo por ambos lados. Perfecto. Y de este lado, no hay un buen guarache ahí en casa, sino una buena... No, salsa. Exacto. No, las salsas. De este lado me vas a ayudar. ¿Saben hacer salsas? Pues hay más o menos, ¿eh? Bueno. Y ahí en casa... Estamos dispuestas a aprender. Exacto. Estamos aquí de alumnas. Justo. La pitagua. Entonces, en casa vamos a aprender porque no nada más es agregarle los ingredientes. Tiene un porqué. Las salsas hay que irlas sazonando y también hay que irlas consintiendo. Justo las vamos a hacer de esta manera. Entonces, Mau, ¿me puedes ayudar y le ponemos sazón ahí? Sí, claro. Le voy a poner sal, la cebollita. Ahora, gratinar es que el queso se funda. Y para hacer ese efecto, hoy no prendes ni el horno ni tampoco ocupas estas ondas magnéticas que es el microondas. Entonces, vamos a ocupar aquí. Yo ya tengo un nopal que previamente justo ya tuvo calor, ya se asó. No se les olvide siempre sazonar el nopal por ambos lados. ¿Qué tiene? Nada más tiene aceite. Y hoy lunes arrancamos nuestra cocina. Pues es que venimos del fin de semana, ¿sí o no? Sí. Y se antoja. Queremos empezar un poco más saludable. Exacto. De fin de semana, de la hamburguesita, de la pizza. Exacto. Las tomitas. Y también para que sea un poquito más goloso, a mí en lo especial no me gusta lavar tantos plazos. ¿A ustedes? A nadie. Está bueno. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos hacer rendir nuestro sartén y en este mismo sartén, vamos dorando la longaniza. ¡Qué rico! Entonces, para que también agarre el nopal el sabor de la longaniza con el aceite. A ver, seamos honestos, en los puestos de la callecita o en las garnachas, es la grasa. Todos lo hacen en el mismo lugar. ¿Han visto este suadero, este sartén que tienen todas las carnes? Justo ahí le va a dar sabor. Ahora, vamos a hablar de la parte gratinada. ¿Cómo va, Mau? Ahí vamos. La salsa ya está prácticamente. Siempre hay que probar lo que hacemos. Ahora, frijoles como buen guarache, y les voy a hacer el efecto que no ocupamos ahora el horno, bien untadito como las tostadas, porque no sabemos si el invitado o el hijo le va a dar una mordida aquí y no hay frijoles suficientes, imagínense. Entonces, pues no, que salga la mordida y que tenga generosos los frijoles. Ahora, vamos a poner longaniza. La longaniza diferencia al chorizo porque es una pregunta muy, digamos, como que muy solicitada. El chorizo viene amarrado y la longaniza normalmente la encuentran sin los amarres, fresca y colgada en las carnicerías. Y aquí funcionan las dos cosas, chorizo y longaniza. Lo que tengas en casa. Si tienen chorizo de soya, bienvenido. También es lo que te iba a decir, también puede ser chorizo. Ahora sí, ahí viene la gratinada. Vegano. ¿Conocen a Arturo, el de la coina? Aquí está la guita. ¿Sí? Sí. Las personas que nos ven diario, Arturo, anda a pilas. Arturo, pongo una canción de tensión porque vamos a gratinar, ¿sale? Ok, le vas a echar agua. Entonces, agüita purificada. Este truco es maravilloso. ¿Está fría o caliente? Está fría. Solamente en las orillas le van a poner, lo tapan. ¿Y qué genera esto? Vapor, se gratina. Delicioso. Y nadie va a saber que no encendiste el horno. A ver, muchachos, faltó él. ¡Oh! ¡Sacó de la fría, Ingrid! Y pues es que hay que enseñar cómo queda, ¿no? A ver si es cierto. A ver, mi querida chef. A ver. No sé que le haga falta. A ver. ¡Ay, qué rico! Te quedó súper rico. Entonces, ahora sí, ahí les va. ¡Bien rápido! Se gratinó. ¿Y sabes qué? Yo creo que lo merecen. Ya, podemos probar. Quetito fresco y cebolla. La salsita. Ahora le echamos la salsita. ¿Va arriba? Ahí les va, mira. Exactamente. No estoy en un puesto, pero Mau y yo los vamos a coronar como si debes hacerse en un puesto. Cebollita. Cebollita. Quesito. Quesito. Y Mau, ¿tienes cuchara? Te la paso. Aquí está la cuchara. Listo. Quesito. ¿Listas? ¿Listas? ¿Listos ahí en casita? Ahí están. ¡Ay, qué rico! Mira nada más de esto. Estamos listos. Y miren, qué rico quedó este nopal. Oye, y si a mí me gusta con crema, le puedo echar cremita también. Crema, le puedo echar lo que quieras. Todo lo que tú gustes. Disfrútenlo. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a la sección con los muchachos de aquel lado. Vámonos para allá, mi querida Katy. La chaviza, la chaviza.